Hola, Iranchu. A ver, cuéntanos un poco qué tal lo estás pasando por aquí. Pues muy bien. Me estoy riendo mucho con las compañeras. Me estoy juntando con las de otro equipo y me estoy haciendo más amigas. Y pues me parece esto muy chulo y pues algo nuevo de ver. ¿Tenéis ganas ya de empezar a entrenar con las chicas nuevas? Sí, de jugar el finde y pues a ver qué tal. ¿Alguna cosilla más? ¿Alguna cosilla más?